hola gente muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio acá de silent hill vamos a continuar este bueno cargué la partida lo habíamos dejado acá ahí les paso a mostrar bueno lindo lugar donde lo dejamos en realidad lo habíamos dejado por ahí no en ese pasillo donde están las escaleras se supone que ahora deberíamos ir a investigar esta zona alguien te pone laundry es la lavandería storage que son las habitaciones de almacenamiento no tenemos que investigar esa parte bueno como ven el solario este y solarium no se puede entrar bueno se puede entrar pero desde el otro lado y no hay nada el dining hall es el comedor no se puede entrar acá el lobby vamos a que se cambiaba la camarita que en el episodio anterior no lo habíamos ido bueno dice no puedo alcanzar la salida el suelo no sigue más allá listo lo que sí hice fue repetir no esta última parte cuando llegué acá volví a cargar la partida ya que bueno si se acuerdan yo había venido por esta puerta y cabo como la cámara no cambia y fíjese que estoy apretando para centrar la cámara y no la cambia acá acá me apareció en esos bichos no grandotes que son como bueno yo le digo tumores no con patas había dos y me habían terminado de bueno por el tema de que me sacaron mucha vida tuve que gastarme todo lo que sería la bebida saludable no entonces dije no cargo de vuelta a la partida los trato de eliminar sin que me saquen tanta vida y hacerlo mejor no fue lo que hice y bueno ahí por lo menos me quedaron las tres bebidas saludables bueno tengo cuatro bebidas energética munición tengo que decir que tengo bastante 51 y munición de escopeta 22 vamos bien y dos botiquines así que dentro de todo bien y bueno el tema de armas tenemos ahora mismo estoy llevando la llave de tubo y bueno el inventario en el bolsillo de este tipo llevada de todo como pueden comprobar tenemos la pistola y la escopeta que la escopeta la agarramos en el episodio anterior también y bueno simplemente ahora a seguir investigando a ver claro si también hay que recordar que hay una llave que hay que agarrar que bueno desde el mundo normal no la fuimos a ver si desde el piso 2 desde acá desde el female hydrotherapy hidroterapia femenina este vaciamos ahí no y cayó hasta acá no hasta dónde está este espejo desde ahí también la volvimos a a tirar bueno a tirar a la cadena del retrete del inodoro con lo cual ahora debería estar acá no en el is piper room y pero de este lado no del lado de pesadilla quiero quiero creer que está en el lado en este lado no en este mundo de pesadilla a ver dónde entramos ah la levandería acá estoy viendo ojo que claro yo digo el tema de la cámara pero el juego es así yo me puedo quejar decir lo que quiere pero el juego es así el juego está pensado así y no hay nada que hacerle a ver digamos que está bien no tampoco es que me estés quejando es lo que hay es lo que había no es un silent hill y está hecho de esta manera bueno a ver informe del oficial de servicio cuando llegué a casa de los la ambulancia ya había llegado al escenario el vecino el señor brian quien llegó primero al incidente había reducido a la señora y el personal de urgencia atendía al niño el marido el señor bueno no pone los nombres aún no había llegado del trabajo gracias a la intervención de brian este habían apagado el gas y se había ventilado la casa sin embargo aún había un fuerte dolor y consideré que necesario llamar a los bomberos por precaución resultó que la señora había intentado asfixiarse con gas junto a su hijo cuando hablé con la sospechosa la señora se mostró un poco se mostró poco dispuesta a cooperar y parecía furiosa me pedía que la liberara para poder matar al niño diabólico claramente no estaba en posesión de sus facultades mentales el señor brian comentó que en las semanas anteriores había oído varias veces fuertes discusiones y gritos en la casa dijo hace un tiempo que jele no está bien bueno ahí vemos otro informe bueno hay que hay que bueno ver el tema de de por qué no este trevi está acá en en este sitio que fue lo que lo trajo porque recordemos que los silent hill recordemos que bueno eso los silent hill este digamos que los personajes no vienen por venir no todos tienen una historia que contar eso ya lo pudimos ver desde el primer silent hill con harry mason lo vimos también en el do 2 y igual lo vimos lo pudimos ver también en el 4 en el 4 así que bueno también hoy este oímos de una tal a ver si subimos que hay que hacer acá que hay que hacer acá bueno podemos investigar no? también esta parte porque si bajamos bueno aunque yo iría de mejor bajar eh no? no? vamos a bajar en primer lugar por el tema de la llave no? que se supone que tiene que estar ahí abajo en caso de que este ya cuando vamos al piso 2 bueno a lo mejor la llave esa la podamos usar no? eh bueno eso le decía del tema de este que tuvo ahí una especie de flashback no? en el cual cuando llegamos acá que abrió una puerta este bueno salto ahí no? unos gritos no? de una mujer como peleándose ahí perdón las hinchas vamos a comprobarla a ver si esta esta abierta digamos que da la impresión no? de que aquí hay un martillo mirá de que bueno esas personas de las que estamos bueno obteniendo información no? en este sanatorio eh da toda la impresión de que son los padres no? de este? de Trevis? parece ser bueno aquí hay un espejo da toda la sensación de que son los padres a primera vista luego veremos si son o no a ver contra esto vamos a cambiar vamos a poner o darle con esta mira a ver eh parece parece bueno que no no cuidado vamos a alejarnos el tema es que están midiendo a trabajar juntos vamos a tener que cambiar la estrategia, vamos a tener que usar un arma a ver, no nos encerremos, hagamos las cosas bien listo? no van a joder mas así que bueno, eso bloqueado bueno, como ven, estamos en el otro lado y claro, fíjense esto decime que está la llave acá ahí está, mira, por fin tengo la llave de los Interview Archive a ver, Interview Archive archivos de entrevista, ¿no? ¿dónde está eso? no y si vamos al mapa perdón, 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 que me equivoco ah, mira, ahí te lo marcó bueno, tengo que entrar ahí también Interview Archive, a ver eso está ahí, ahí ahí donde dice Archive Archivos Library, la biblioteca, la administración hay que ir al piso 2 ahora ojo, a ver, se respawnean, ok no, si los matei, sí, y se vuelven a respawnear vamos a pasar de esto no, porque si me toque cargar a todo se supone que por acá, claro, no puede pasar no, 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 no ok nada, hay que subir este claro, no me tengo que olvidar que en este almacenamiento de ahí hay un espejo no me tengo que olvidar de eso que seguramente una vez que investigue la parte de arriba, a lo mejor tenga que venir acá para cambiar de plano aunque, a ver vamos a comprobar eso si cambiamos de plano acá abriríamos esa puerta desde adentro bueno tampoco es que lleguemos a una zona apagamos la linterna algo bloquea la puerta, no puedo abrirla ah, perfecto entonces claro, ya sé ya entiendo entonces no es en este lado en este ahí no sé que hay una marca con una linita roja con lo cual con lo cual, sí hay que volver al sótano y cambiar de plano desde ahí bueno, ojo que se nos cansa acá Travis, el camionero vamos a cambiar de plano chabla acá es verdad lo ideal digamos que el juego te pone a los enemigos para bueno, en caso de que no te des cuenta y te pongas a eliminarlos a todos te quedes prácticamente sin munición bueno acá no hay nada acá está viendo algo gancho para carne claro por acá desde acá desde acá vamos al piso no guarda vamos a pegar un guardado este acá ahí guardando la memory card de 8 megas de la play 2 piso 2 piso 2 piso 2 piso 2 entonces vamos a la interview archive a ver qué encontramos ahí paso de ustedes mira mira como lanza ahí el el moco vamos a hacer una cosa vamos a probar esto vamos a probar esto oh guarda con este guarda con este guarda que este este viene cebado a ver bueno la verdad es que cada vez que aprieto para entrar al mapa o al menú tarda ahí eh tarda un poquito o sea aprieto aprieto el botón y tarda un poquitito y después entra eso no me gusta ahí papá ahí papá ahora sí te vas a quedar quietito no? vamos a eliminarlo este así limpiamos un poco la zona eh a ver el soporte para una buena es con el gancho aquí soporte ahí sacudiendo eh bueno bueno en esta i had to do it you had to please help me understand that's what you do with pests that's what you do isn't it and he was a pest oh he was a bad boy always has been I tried to pretend he wasn't but they were there to make sure I didn't forget they? the people in the mirrors they see it all what's really going on and it was their idea? yes they saw the devil inside of him I had to kill him my responsibility my flesh and blood I brought him into this world so I had to take him out of it good wombs good wombs can bear bad sons they say I know you think what I did was wrong I just want to understand Helen no you want to keep me locked up doctor but you can't I can leave whenever I want I can step through that mirror and into their world this world is just a daydream Helen when will they bring me my boy well there is the woman that is the woman that is Helen that is Helen that well that could be the mother of Travis and when he was young a boy she tried to kill him several times about him did the érg我 he has agreed munición de escopeta en fin es una hipótesis bobina de cintas tiradas al suelo una tele de 14 pulgadas para jugar a la nes acá no hay más nada y bueno vamos a investigar esto de acá cambiaríamos de plano claro continuaríamos acá ya que por la escalera no podía subir tenemos lo mismo el tv ward archivos biblioteca administración oficina del director oficinas este sala de personal es eso el salón de personal cuarto bueno d habitaciones no de la enfermera habitaciones de la enfermera habitaciones cuando está la sala de infección femenina sala de infección femenina esta es la sala de agudo acá tenemos bueno el cuarto no de terapia femenina también tenemos tratamiento femenino ahí dice de female crea st esto de y q hay donde pone y q2 eso me parece que son las siglas bueno de unidad de cuidados intensivos no que en inglés sería intensivo ser jurídico y bueno acá tenemos por ejemplo esta habitación female seclusion es bueno reclusión femenina no ahí es donde ponen a la a los pacientes bueno en realidad son habitaciones que puede ser utilizadas para encierro voluntario o forzoso de una persona en este lugar este ya sea por no sé por padecer alguna enfermedad contagiosa o por su comportamiento agresivo no hacia los demás que da toda la sensación de que bueno en este caso en este caso podría ser si se tratase de estas pistas de esta tal helen sería por la segunda opción no bueno de su trato no con la gente que tiene como un comportamiento así agresivo como un simbolito como que ahí va una llave y vamos a tener que entrar ahí a investigar bueno esta que dice meitron es la traducido al español es la matrona no bueno la matrona es una persona reconocida como la profesional responsable no de brindar a las mujeres bueno el soporte cuidado y el asesoramiento necesario durante el embarazo o parto y además de cuidar también al recién nacido esa es la matrona como para ahí enterándonos un poco de este sitio de este sanatorio y acá lo mismo pero para los hombres no para los trabajadores los enfermeros así que bueno a ver vamos a investigar ahora acá no momento momento que no quería salir está re oscuro acá o igual no parece haber nada es que no sé un carajo che claro a ver esto algo que no comenté y que bueno me di cuenta después no a ver vamos donde está la salida por dios acá bueno como le dije el juego está uff voy a tratar de salir de ahí a ver me faltó investigar ahí la biblioteca la investigamos así a la apurada cerrado bueno atención porque esta se puede abrir a ver apago que están los dos juntos es que sepárense en campeones ahí queda otro más momento momento lo voy a equipar desde acá vamos a poner el martillo lo voy a eliminar a esto así dejamos un poco limpia la zona que podamos investigarla tranquila que podamos investigarla tranquila que podamos investigarla tranquila no pero no pero a ver voy a equipar la llave inglesa ahora sí vamos a investigar acá la biblioteca a ver si se puede bueno el SD a ver si se puede no el TV War antes de ir por esa puerta grande tampoco bueno le estaba diciendo que este este es LNG claro como les dije al principio yo había bajado una partida ¿no? un juego completo completado el save state ¿no? bueno la bajé la cargué en el juego claro la persona que se terminó el juego y compartió ¿no? la memory card este claro seguramente cuando jugó a este Silent Hill le dejó el brillo este al mínimo que eso vos cuando empezás una partida nueva el juego te pregunta si le querés subir ¿no? el brillo el tipo le habrá dejado ¿no? el brillo así por de faun y claro es es súper oscuro le tenía que haber metido por lo menos tres de brillo ahí no parece un camino posible el polio guard a ver ¿por qué se me pasan las puertas? entonces por ahí no se puede iríamos a la escalera acá vamos a darle tranqui sin prisa fíjese la cámara la posición de la cámara me voy a marear jajaja ¿tenemos algo acá? se puede seguir bajando a ver si se puede por acá no qué problema con las puertitas acá en Silent Hill hay algo una caja de herramientas que podemos usar o partírsela en el lomo en el medio del lomo alguien vamos a dejar la linterna no veo nada primero o lo primero oh bueno esto parece ser que con un solo disparo de la escopeta te lo carga y nada acá hay otro espejo que podemos usar para cambiar de plano y lo vamos a tener que usar sin duda parece ser parece roto a ver claro cuando a veces cuando entré en el mapa fíjese que el sonido el audio ahora como que se cortó tiene ese pequeño problema ¿no? que cuando entré en el mapa si tardás mucho se corta bueno es una una bolude y ahí se vuelve a arreglar como les da vamos a limpiar la zona a ver ¿qué pasa con vos? limpio o no limpio la zona que horror amiguito me diste la espalda la espalda toma y te calmá a ver hay armas acá escondidas hay armas acá escondidas ah mirá claro a ver tenemos el espejo si cambiamos de plano bueno yo creo que podríamos seguir investigando si subimos acá estamos ahí podríamos podríamos ir investigando este lado ¿no? cuando veamos que ya no podemos avanzar bajamos de vuelta al sótano y cambiamos de plano así y bueno un poco es así este Silent Hill porque si no te terminás perdiendo entraste a una nueva zona investigala toda hasta que ya no puedas continuar está durando estoy viendo que la llave inglesa está durando un montonazo y es muy efectiva también voy a investigar acá reclusión masculina cuchilla de afeitar parece que alguien tuvo un accidente aquí la pica está incrustada de suciedad bueno esto es más que sanatorio esto es un loquero la puerta no se abre está deformada por el calor el exterior está requemado cajas de sombrero pone dice ahí un maniquí de costurera botellas de perfume los tapones no están así que todo el contenido se evaporó hace tiempo a ver bueno me estaba fijando bien no sea cosa que me deja que me deja un ítem una porra y ahí parece ser sí medicaciones dice no mezclarla habitación 1 trisantium 2 natium 3 oporium salorium y natium recuerden las pastillas solo son para los pacientes la puerta está atrancada y la 5 montones de comida sin comer huele fatal ah parecía que había una llave ahí esos cambios pasa que a veces los cambios están bien pero a veces no viene bien para cuando querés investigar ¿no? bueno ahí encontramos una nota a ver a ver a ver a ver momento gente a ver momento claro fíjese que esta por ejemplo a ver esta es la que decía que estaba quemada no claro hay que acordarse estas habitaciones en esta habitación 3 este fíjese que bueno hay un maniquí de costurera acá decía caja de de sombrero como que era modista ¿no? la que estaba acá o el que estaba acá esta está quemada la 2 la 2 esta había como Gillette navaja de estas cortantes la puerta está atrancada como que como que ahí ¿no? como que está presa o preso y esta ¿qué era esta? montones de comida sin comer como desnutrición ¿no? podría representar claro eso hay que recordarlo no recuerdo bien el puzzle este porque hace un montonazo que no lo juega este Silent Hill Origin pero hay que recordarlo eso acá tenemos habitaciones la gracia porque las enfermeras llevan portaliga fíjese bien fíjese las enfermeras que llevan portaliga no, 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 no a la espiña ahora bueno, bueno, bueno ¿cómo está resistiendo esta? fíjese a ver si se las puede enfocar bien no, ahí ya no porque está muy bueno pero por ejemplo en la versión de PSP se ve se ve súper clarito que llevan portaliga y es re cómico acá no acá están como más como más sucias ¿no? como que le hicieron más sucia entonces no se logra ver bien vamos a llevar algo porque si no no nos hagamos acá los valientes ¿qué falta por investigar? enfermería hay para guardar solo es basura nada de este armario parece particularmente útil un bisturí ¿eh? ¿estoy viendo algo? a ver vamos a tirar acá hay un armario muy decorado con cinco muñecas en miniatura apretujadas en la parte superior ¿quieres echar una ojeada? vamos a echar una ojeada a ver ahí está esto es lo que le decía fíjese que acá está bueno este muñequito que tiene estos cuchillos que representan bueno acá tenemos este que tiene la gilette este sería el 1 este sería el modista fíjese que es como ¿no? como que está bien vestidito este está como desnutrido este está como quemado ¿no? que representa la habitación 2 si no me equivoco y bueno este se representaría entonces la la habitación 4 vamos a ver las notas a ver portapapeles ahí bueno un momento que lo anoto bueno ahí ya lo anoté igual lo anito para que no estén esperando ahí mientras anoto claro entonces lo que yo anoté también fue el color ¿no? sería lo principal el 1 por ejemplo es de color rojo y estaba en la habitación 1 este ¿no? el de la gilette así que tomá le poné ahí en la boca la pastillita el segundo era de color azul y era la habitación que estaba quemada se la dejamos a este ahí el tercero era de color amarillo la habitación la habitación 3 ¿no? y ¿el modista era? ahí después teníamos el cuarto que era de color verde según la nota ¿no? el cuarto era bueno vamos a ponérsela a este ¿no? porque era una habitación como que estaba apresado ¿no? porque habrá hecho algo ¿no? y por ejemplo a este se lo ve con las cuchillas con las puntas ensangretadas como que mató a alguien y quedó encarcelado ¿no? y por último en la nota estaba de azul el quinto y en la habitación quinta también a su vez estaba bueno lo que le decía ¿no? ahí está este lo que sería la persona que representa la desnutrición ¿no? como que la persona que estaba ahí estaba desnutrida por no comer o lo que fuese tengo la llave del doctor Harry bien genial es prestar un poquito de atención nomás tampoco es tan difícil ¿no? de deducir así que vamos a una cosa gente vamos a dejarlo acá sí es un perfecto lugar para dejarlo ya que bueno ahí tenemos a ver vamos a salir para ver esta puerta a ver a ver ah no opa nos cae bueno hubo hubo ojo que vino otro vamos a entrar vamos a entrar me voy a curar y lo dejamos acá gente ¿de acuerdo? este veamos vamos a chequear la llave la acabamos de agarrar llave del doctor Harry una llave que lleva escrito bueno el nombre en la etiqueta y bueno ese tal Harry parece ser el el bueno el director ¿no? de este de este lugar con lo cual da toda la impresión de que hay que ir hacia la oficina ¿no? del doctor pero ahí en el mundo normal ¿no? en el lado normal y claro fíjese que ahí nos los marca con una linita roja ¿no? como que se puede abrir y si se acuerdan cuando nosotros entramos por primera vez acá ¿no? este vinimos ahí y agarramos una nota y también como que se escuchaban ¿no? voces como que había gente hablando ¿eh? cuando nos acercamos a esa puerta así que sin duda hay que ir ahí así que bueno a ver esto estaba ahí nosotros estamos bueno en fin nada gente lo dejamos acá gracias por pasar eh apoyen ahí la serie con su like y nos vemos en el siguiente capítulo ok ah y qué 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 ís